Freddy, ¿qué hago después de una infidelidad? ¿Me quedo o no me quedo con esta persona? ¡Qué excelente pregunta! Y queríamos hacer un en vivo el día de hoy. ¡Feliz lunes! Tristemente, no es una pregunta que ninguna persona quiere hacerse o escuchar. Me da mucha tristeza en mi corazón tener que hablar de este tema, pero es la realidad de la cual muchos están viviendo el día de hoy. Vamos a darle unos 30 segundos para que todos entren. Yo quiero escuchar tus comentarios el día de hoy. ¿Qué tú piensas de este video? Si tú has pasado por algo como esto, o si conoces familia, y también compartan el mensaje. Estamos hablando de qué hacer después de una infidelidad. ¿Me quedo o no me quedo? Este tópico en sí lo cubro también en mi conferencia matrimonial. No olviden, la próxima fecha ya está aquí en Chicago, en como cinco semanas. Después voy a estar en Miami, después en Houston, después en Los Ángeles. Para toda la información de eventos donde estaré con ustedes, vayan a amorinseparable.com. El evento es todo un día sábado porque necesitamos todo un día para cubrir mucho material para ayudar nuestras relaciones. Ok, entonces, alguien ha pasado por una fornicación, un adulterio en una relación, y no tengo orden, no tengo notas. Primera pregunta que hago es esta. ¿Es un patrón? Y yo sé que llamarle un error hasta hace poco, pero es un patrón que la persona tiene. O sea, la persona siempre está buscando relaciones con otra persona, o simplemente es algo que la persona dice, nunca lo había hecho, nunca lo pienso hacer. O sea, no sé ni qué se me metió a la cabeza. Yo les digo que en la mayoría de veces, la gente que no es un patrón y fue una vez, fue un error, esos matrimonios he logrado ayudarles a superarlo. Sí les digo lo siguiente, con mucha sinceridad y honestidad. Las personas confiesan que ya no es igual que antes, porque siempre esa infidelidad se le queda al hombre y a la mujer. Eso es número uno. ¿Hay un patrón o fue un error que cometió la persona una vez? Próximo. Y toda situación es diferente. La persona inocente en contra quien se cometió el adulterio, tú tienes que hacerte la pregunta, ¿puedo perdonar yo a esta persona? ¿Puedo vivir con esta persona? ¿Podemos superar esto en una terapia, en una consejería? ¿O simplemente no puedo? La palabra de Dios es clara cuando el Señor Jesucristo hablaba de estas cosas y Él simplemente dijo, o sea, no se pueden divorciar por cualquier razón, pero si hay adulterio en medio. No es que el Señor Jesucristo estaba diciendo, vayan y háganlo, pero tampoco estaba forzando a una persona a quedarse con una persona que no cumplió con su palabra dentro del pacto matrimonial, porque el matrimonio es un pacto. Y la otra persona en adulterar rompió, no cumplió con el pacto, rompió el pacto matrimonial. Entonces, esa es la pregunta. Hay ocasiones donde personas han perdonado y hay otras ocasiones donde una persona no puede superar eso. Por esto digo que el consejo no es parejo y tienes que hacerte esa pregunta. Próximo, ¿cómo está el espíritu de la persona? La persona piensa que no fue nada, la persona te echa la culpa, fue tu culpa, no me cuidaste, yo no tuve nada que ver, fue un descuido. O es una persona que verdaderamente enseña arrepentimiento. Y para mí no puede haber reconciliación si primero no hay arrepentimiento de parte de la persona. Entonces, para que haya reconciliación, tiene que haber arrepentimiento. Si yo cometiera adulterio, ¿y qué es arrepentimiento? Arrepentimiento es dar cambio a toda tu dirección. O sea, yo ahora reconozco que el camino que escogí era un camino muy malo y reconozco. Pero si la persona no reconoce su mal, no hay arrepentimiento. Y sin el ingrediente de arrepentimiento no puede haber reconciliación. Porque para reconciliación se necesita arrepentimiento y perdón de la otra persona. Ahora, ¿es posible? Sí es posible. Y lo he visto. Pero cada caso es individual. Dios les bendiga. Déjenme orar con ustedes. Padre sana, corazones heridos el día de hoy. Lo que hemos hablado no es fácil de hablar. Pero te pido que tu gracia sea derramada sobre cada persona buscando ayuda el día de hoy. Cúbrelos con tu manto de amor el día de hoy. Ayúdales a encontrar reconciliación si es lo que buscan. Porque en Jesús y en la cruz todo es posible. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gracias el día de hoy. Les mandamos un abrazo. Por favor, compartan el video. Si me pueden ver en Chicago, en Miami, Houston o Los Ángeles. Vayan, por favor, para toda la información a amorinseparable.com. Hasta luego.